En principio, hoy va a ser, digamos, un directillo, ¿cómo decirlo? Normal, ¿no? Vamos a poner, va a ser un directillo muy normal, ¿no? Así como que no pinta que vaya a pasar así nada, ¿sabes? Raro ni ese tipo de cosas. No sé qué, perreno. 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 Hola, buenas. Buenas. O sea, la misma mierda, tío. Yo no digo nada, pero se viene, ¿no? Ahora, esto va a ser un directo, en principio, muy normal, ¿no? ¿O qué? Muy chill, sí. Es un directo chill, en plan, es un directo chill. Va a ser un directo meme, digamos. Va a ser un directo chill. Pero yo hago muy pocas veces solo directo, ¿eh? Uf. Y cuando hace directo siempre es para hacer algo épico, ¿no? Siempre, solamente hago directo para hacer alguna gilipolle, bro. Si no, ni abro, ¿no? En principio estoy esperando un paquete que creo que me llega al cuarto, bro. Y quizás me va a tener que tocar recogerlo, o sea, lo que te digo, ¿no? ¿Cómo vas? Eh... ¿Ya te ha llegado eso o no? Hostia. A ver, espera. Sí. Estoy partiendo la polla, tío. ¿Sí? Me acaban de llamar. Dale, dame un momento. Pongo un momento... Pongo un momento en la pantalla esta. Espera. Vale, dame un momento. Dame un momento. Ahora vengo. Tengo que... Me acaban de llamar a la puerta, bro. ¿Algunos centímetros más tarde? Vale, hola. ¿Se me escucha? Vale, creo que... Creo que ya estamos, chicos. ¿Y esto qué es? Y es... Nada, nada, nada. Esto está siendo una locura, ¿eh? Esto está siendo una locura. ¡Que me han raidao! ¡Me han raidao! Mírate, 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 bro. Me han raido el directo, bro. ¿Con cuánto? No, retraso. Jason, me han raido el directo, Jason. No puede ser. No puede ser. No, por favor, espera. Cállate ahí, cállate ahí. En plan, pide la cámara, tío. Estamos en un directo especial que tenemos planeado desde hace bastante tiempo. Desde los tiempos de The Last Sack. No va a pasar. No va a pasar. El saco. ¡Favi! Al borde. Venga, vamos a hacer The Last Sack. El último sac. ¿Cómo? The Last Sack. ¡Ah! ¡Esto va a molar! ¿Al saco? ¡Vamos! ¡Vamos! Y era un directo que hacía falta hacer, ¿no? Era un directo... ¡Samba! Que estaba en el tintero. A ver, coméntame. Tío, métete a mí directo. Yo creo que tú no estás preparado, ¿eh? Ahora se tiene que estar viendo por cojones, ¿no? La diferencia de calidad. ¿Cómo está el chaval ahí con el cuchillo, tío? Guarda eso que te cierra en el stream, ¿eh? Toda la clean screen. Se ha visto de puta madre, se ha visto de puta madre. Vale, escúchame, escúchame. ¿Quieres ver? Es que mi máscara... ¿De dónde dirías que, bro? Me dicen a mi tío de Aliexpress. Esta máscara es la que le mandan a los niños a hacer en Halloween. Está hecha a mano, pero cuidado, ¿eh? Los detalles, no está nada mal. Eh, con una... Le ha puesto una gomita, ¿eh? Tú sabes lo que... Es que esa no es gomita, tío. Es que si te digo lo que es, bro, te vas a descojonar. ¿Es un cordón o qué? Hilo dental. Pero uno mete, hermano. Estaba ahí en Polonia y digo, ¿qué le meto a esto, tío? Fui al baño, encontré hilo dental y dije, de una, cabrón. De unísima le meto hilo dental, bro. Es hilo dental, ¿eh? ¿Es tan largo, tío? Sí, en plan, lo corté largo, ¿sabes? Te viene en el rollito ese y saqué mucho. Yo quiero usar un hilo dental en mi vida, tío. Qué risa, tío. Es que, además, tuve que cortar varios trozos y dije, bro, lo voy a agotar, que ni era mío, ¿sabes? No, pero es que yo luego voy a hacer un meme típico de lo que pides, lo que te llega. Pero con el mío, ¿no? Y si me pongo unas gafas, Jason con gafas, skin de Jason, a ver. Hostias, esto me parece el puto emoji, esto, ¿eh? Por agradecer los follows. Mira, un momento, un momento. ¿Quién se está riendo? No, mi madre, bro, que ha abierto la puerta. Un momento, que me tienen que decir algo. No puede ser, tío. Es que, ¿en qué momento? Tío, menos mal que estoy solo yo, tío. Se ríen de mí y me cago, tío. Le voy a poner una playlist de miedo. ¿Alguien me recomienda una playlist de miedo? Yo te hago así. Y yo te veo con el cuchillo prime, ¿eh, tontín? Mira esta. Ah, chaval. Yo soy Jason del CSGO, chaval. ¿Jason ha visto en Madrid? ¿Dónde? Me pongo a boxeo. Bueno, vamos a jugar, tío. Me vas a dejar hacer el ridículo ya, tío. Por favor, quiero jugar. O sea, quiero dejar hacer el ridículo IRL para hacerlo en el juego, ¿sabes? Este directo... Nadie se lo esperaba. En plan, nadie lo pidió, pero todo el mundo lo quería, ¿eh? ¡Aparta! Ya, hostia, me he disparado. Tú, a mí me va lagadísimo esto, ¿eh? Me aburrió, tío, el... Me aburrió, tío, el... Me aburrió, tío, el... Me aburrió, tío. Oye, va como que muy limpo, tío. ¿Te lo lanzo? ¿Te lo lanzo? Uff. Ya, no me acuerdo. Cuidao que tienen... Tienen al negrito, ¿eh? Ah, toma por culo, me han mandado, tú. ¡Pum! ¡Ostión! ¡Ostión! ¡Vale! ¿El saco? He volado, he volado. Tienes que aguantar. No. Te he jodido, ¿eh? Mando a esta vez a tomar por culo. Vale, eh. Lo quiero, todo lo que pueda. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Los pinchamos! ¡Uno fuera! ¡Qué otro! ¡Ríentelo! no hay que entrar al conejo es hay que entrar al conejo malo y to y 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 Vale, vale, tenemos uno Superman contra Jason, eh ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Literalmente ¿Quién ganará? ¿El bien o el mal? Round 6 Fight Su... Per... Man... ¡Ojo al bicho! ¡Esto es bicho, hijo de puta! A ese le tengo, vamos, fileteado ya, eh Toma Le estoy enseñando la griptonita Toma La griptonita ¡Cama! Arriba Arriba Ya estamos muy bien, eh Espérate que lo mando con Clarkken a este, eh Espera, espera, que están espalmeando puños Uno Me voy a enseñar yo que no soy calvito Pero soy como Less Luthor, mira, mira ¡Mira, mira, mira! Venga, tío, ¿cómo va a hacer eso, tío? Es falso, si me ha dado al otro lado ¡Pum! Madre mía Vale, saco, saco, al saco ¡Al saco! ¡Al saco! Al saco con él, eh Por lo que más quieres, al saco Lo tengo, lo tengo Vale, vale, vale Al saco, al saco con él, eh Al saco con el 89 ¡Al saco! Espera, ¿para dónde lo has enviado? No, lo mato Es que lo tienes que enviar pa'l borde No, no, que lo matas Me cago a la puta, tío La he reventado, perdón, tío Esta ha sido muy fácil, una más Una más Esquibri toilet ¡Pum! 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 ¿Quién más? Y me pongo a ese lado, cabrón Me voy a salir ¡Hostias, me ha follado, eh! Espera, eh, me muero, me muero ¿Qué es esto, tío? Me la ponen, eh Me la han puesto, me la han puesto, Maro Me la han dado con el filo Me cago en toda la puta, eh Ya está, pa' arriba Me va a hacer pa' arriba ¡Madre de Dios! Es esto, tío Vamos a ver la última vez que voy a ganar, tío Hijo de puta, tío Pero tío Bueno Termina, termina aquí ya, esto, tío Bueno, ha estado bien, ha estado bien Ha estado bien, ha estado bien el co-stream Ha estado bien el co-stream No, merecemos un aplauso todos, ¿no? Un aplauso para el chat Un aplauso para los copias Un aplauso para el chat Un aplauso para el Sam Que se ha currado la mascarita que ha estado Eh, sin exagerar, eh Lleva dos meses haciéndole la máscara Un aplauso Escúchame, escúchame, mira Lo voy a enseñar, eh Dos meses solo haciendo la máscara Vamos Escúchame, hacer esto no es… Tampoco es lo más complicado del mundo Pero… No, 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 no A ver, para ser home-made Del uno al diez, ¿qué puntuación le das? Un dos Un dos Un dos para ser home-made ¿Tú crees que darías ocho veces mejor? ¿Tro? Sí Mmm… Cien por cien Cien por cien Cien por cien Pero bueno, ha sido un directo Que bueno, ha sido… Digamos El momento de Jason ha estado cortito, pero intenso Ya está guapo, eh Escúchame, otro día El próximo Tu por ahí suelta a un campeón de un personaje del multi Y me hago cosplay de eso, eh